La indignación por el caso de Santiago Ochoa, el joven brutalmente asesinado en Valle del Cauca. Hoy justamente hablamos con su familia, que pide a las autoridades encontrar el cuerpo para darle sepultura. La policía ofreció recompensa por información. La cabeza de Santiago Ochoa, de 23 años, fue encontrada el sábado en una bolsa plástica en el corregimiento de Agua Clara, Tuluá, en el Valle del Cauca. Su tía desmiente que perteneciera a la primera línea del paro nacional. Informaciones en las redes sociales donde están diciendo eso cuando eso es totalmente falso. Él no pertenecía a ninguna primera línea, como han venido diciendo. Añadió que es probable que a su sobrino lo hubieran confundido con otra persona y, al igual que la policía, desmintió que el ESMAD tuviera algo que ver. En las redes también estaban subiendo videos donde estaban diciendo que el ESMAD lo había secuestrado. Tuve la oportunidad de ver un video que habían publicado y en ningún momento era mi sobrino. Al joven asesinado cruelmente en Tuluá también lo relacionan con el tráfico de drogas, versión que también desmiente su familia, quien asegura que se dedicaba a hacer domicilios en una ferretería. Piden celeridad en la investigación. Estamos esperando y pues que aparezca pronto el cuerpo de mi sobrino para poder nosotros darle que se haga la sepultura y ya descansar y parar pues de todo este sufrimiento. Las autoridades ofrecen hasta 10 millones de pesos de recompensa por quien brinde información que ayude a esclarecer los errores.